amigos románticos buenas noches qué gusto estar con ustedes hoy empiezo con esta canción que se llama coincidir grupo viento y sol tanto tiempo tanto espacio tantos mundos y coincidir qué bonita coincidencia buenas noches disfrutemos polo romántico incurable soy vecino de este mundo por un rato y coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir si navego con la mente en los espacios y si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo y no imagino tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir y en las noches me detengo las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo entre mis manos y en las noches más me agarro tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir y coincidir si la vida se sostiene y un instante y un instante es el momento y un instante es el momento de existir si tu vida es otro instante no comprendo no comprendo tantos siglos tantos mundos tanto espacio tanto espacio y coincidir tantos siglos tantos siglos tantos siglos tantos siglos tantos siglos